Mucha gente advierte que estamos haciendo crecer una burbuja que estallará y volará todo, pero al mismo tiempo mucha gente se molesta con esos comentarios y dice que eso no pasará, que la economía seguirá creciendo, que es lo mejor que ha pasado en décadas y que tienes que seguir invirtiendo en el mercado. Así que hoy te voy a dar el balance entre dos opiniones, dos expertos y algunos tips extra para que saques conclusiones y tome las previsiones que correspondan. Hoy vamos a repasar el concepto de codicia y miedo, el concepto que mueve a los mercados y como si se puede hacer dinero cuando los mercados estallen, te presentaré algunas alternativas, así que empecemos. Tipos de interestero, liquidez infinita, enorme estímulo fiscal, luego las cosas será difícil que caigan, ¿de acuerdo? Ya conocen la legendaria expresión de Warren Buffett de ser codicioso cuando la gente está miedosa y ser miedoso cuando la gente está codiciosa. Se refiere a que los mercados se mueven por sentimientos y percepciones y que los grandes apostadores mueven la bolsa en base a esto. Les muestro, este es el indicador del Fear and Greed Index de CNN y se usa para medir dos de las grandes emociones que influyen sobre cuánto están dispuestos a pagar los inversores por las acciones. De manera que sabremos que si hay codicia, bueno, se está pagando demasiado por las acciones y si hay miedo, se está pagando muy poco por falta de certidumbre. Ahora mismo este índice, tal como ven, nos indica que son muy bajos los riesgos de crash del mercado, que todo está equilibrado, pero les voy a dar un ejemplo práctico de que quizás esto esté equivocado, de que hay mucha codicia en el ambiente. Es un ejemplo de Patrick Beddavid, un muy buen inversor y aparte, bueno, docente de mercado. Fíjense, de esta barajita de novato de Michael Jordan, solo hay 300 en circulación. Son valiosas definitivamente, ¿no? Y una de ellas se vendió en marzo del año pasado por 48 mil dólares. Pero en enero de este año, alguien pagó por ella 738 mil dólares. Ha venido aumentando hasta llegar a este número. Entonces hay que preguntarse si no hay demasiada codicia en el ambiente. Y todos sabemos que esa barajita no cuesta o no vale esa cantidad de dinero. Sobre todo si hay otras 299 de ellas circulando. Así que a tener en cuenta. Entonces, antes de entrar de lleno con los expertos, les voy a dar mi humilde visión de por qué creo que esto pudiera acabar mal. Miren en este cuadro, ¿no? Este es el histórico de evolución de los mercados desde 1950. Fíjense que es prácticamente plana su rendimiento, su actuación, hasta la década de los 90. Cuando, bueno, casualmente las desregulaciones ya estaban surtiendo efecto, no estaban a la orden del día. O sea, luego creció hasta que se infló la burbuja de las .com e hizo crash. Luego volvió a subir en la burbuja financiera del 2008 e hizo crash. Y a partir de ahí, lo único que ha hecho es subir. Imagínense esto, ¿no? Y aquí estamos hoy, en un récord histórico. Esto lo confirma también el indicador Buffett sobre PIB. El histórico de Schiller PIB ratio. Pero, bueno, no me quiero poner muy técnico con esto. No vale la pena. De manera que hay que seguir la explicación. Y, en todo caso, decir que, de acuerdo con esto, solo faltaría saber cuándo llega el crash. Y cuándo podemos aprovechar entonces para sacar provecho. Ya sabemos que, bueno, no todo esto es negativo. Hay maneras de salir ganando cuando la burbuja explote. Así que, está atento hasta el final del video. Escuchemos a un verdadero experto. Él es José Luis Cava en entrevistas con nuestro amigo Marcial Cucurela. Con quien ya estaremos publicando una entrevista este fin de semana bien, bien interesante. Cava es un optimista del mercado. Y piensa que estamos lejos de una burbuja y menos de que explote. Que quizás esté un poco cara la bolsa, pero que eso sería básicamente todo. Y tiene razones bien fundamentadas. Escuchemos. ¿Estamos en una burbuja especulativa? No. Yo sé que ustedes lo están leyendo todos los días, pero no estamos en una burbuja especulativa. Yo lo que veo es que la bolsa está cara, pero no estamos en una burbuja especulativa. Yo lo que les digo es, si la oferta monetaria sube, las bolsas van a subir. Muy probablemente. Cuando la oferta monetaria se esté contrayendo, las bolsas probablemente van a caer. Por ejemplo, miren, nosotros como especuladores tenemos, nos da igual, tranque Biden. Lo que yo tengo que ver es cómo va a evolucionar la política monetaria con cada uno de ellos. Con cada uno de ellos, la política monetaria va a evolucionar de forma expansiva. Por lo tanto, las bolsas, hasta los próximos dos años, que está asegurado el mandato de Biden, porque no se renueva el Congreso hasta dentro de dos años, va a haber una política monetaria expansiva y tenemos que tener una predisposición alcista para las bolsas, yo creo que hasta finales del año 2022. Ya hemos dicho, política monetaria del Banco de la Reserva Federal, política monetaria expansiva. Con Biden, más expansiva que contra, o casi igual. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que las bolsas suban durante los próximos dos años. Este año, 2021 y 2022. A partir de los 22, ya veremos qué pasa. ¿Cuál es el motor de los resultados? Ya lo hemos dicho, el motor de los resultados es la liquidez. Son los bancos centrales, cuando inyectan liquidez en el sistema y sitúan los tipos en cero, los que hacen que las acciones suban. Cuando la curva de tipos tiene pendiente positiva, lo que significa es que la economía va a crecer. La economía va a crecer con mucha fuerza en 2021 y en 2022. ¿De acuerdo? ¿Y saben por qué va a crecer? Porque ha venido el Mesías, ha venido el Salvador, ha venido Joe Biden y va a gastar a lo loco. Trump también gastaría. Pero va a venir a Trump. De tal manera que, en broma, yo les puedo decir a ustedes que el Producto Interior Bruto, a lo mejor lo cambian del nombre y lo ponen Gasto Público Interior Bruto. Luego, el hecho de que la curva de tipos tenga esta pendiente positiva marcial, nos dice que la economía va a ir bien. Caba dice que el gran manipulador son los bancos centrales y que mientras sigan emitiendo dinero y mantengan las tasas de interés baja, todo será crecimiento. Solo que, bueno, hay que tener cuidado con algo, con un elemento que ya hemos analizado aquí y que lo vamos a tocar más adelante. Pero ahora escuchemos lo contrario, ¿no? Al experto inversor Patrick Ben David, quien, bueno, no es tan optimista. Excessive valuations I already gave you when we talked about Tesla, but some of the excessive valuations with Robinhood, GameStop, American Airlines, you know, Bed Bath & Beyond, what is that all about? That is another sign where the market today can be manipulated because of one person sends a tweet, this person goes on GameStop, Reddit. Strange things are going on when companies are being overvalued and they're not worth that. Even the Dogecoin CEO says, we're not a $10 billion company. I don't even know what the hell is going on here. We're not a $10 billion company. The CEO makes a comment like that. Where the own CEO is concerned about that. Even Musk said, I think we're overpriced today in a tweet. But people are saying, no, we're not. Keep buying, keep buying, keep buying. That's another concern. And then last but not least, economic expansion went for how long? I think economic expansion went for 128 months. No one's even talking about it today, but economic expansion went for about 128 months. Okay, when you go for 128 months of economic expansion, then comes COVID. We forgot about it, that the market grew for 128 months, nearly 11 years. And then because of COVID, we had to shut down and the market tank 35% in one month, if you remember that. And then what happened? But take COVID out. COVID never happened. Say COVID never happened. And there is no coronavirus. Nothing happened. And 2020 goes the way it did. How does the market go? Where does it go? $35,000, $40,000? That's still a bubble that's been going for 11 years. No economy expansion goes for 11 years. And the debt of the country keeps rising the way it's rising for us. And the interest rates, that's not sustainable. Eventually, there is a crash that's going to come. And it's not going to be pretty. And this wasn't a crash in 2020. We did not have a market crash. But 2020 was such a bad year. No, no, no. People got unemployment benefits. People got stimulus checks sent to them. People got bailed. People got bailed out in so many different ways where people didn't even want to get a job because they were making more money staying home than getting a job. This is not a sign of a market that's growing. Okay? This is a 11-year bubble that's been brewing, that's been going up. And when it drops, it is not going to be pretty. The fact that Patrick Bet-David agrega otras preocupaciones, at least 8. Between them, the insostenibility of the interest rate, the indicator Shiller P-Ratio, the relationship with more details, the relationship with fear and greed, at the moment, and others. But I recommend you to watch these two videos enteres for more details and information. They are really valuable. I leave the link in the description. Y antes de seguir a las recomendaciones, déjenme hablarles de Procreator. Esta gente te enseña y te da todos los secretos profesionales para que abras tus canales digitales y monetices rápido y consistentemente. No esperes más. Dale voz a la idea que tienes, a ese negocio que tienes, a tu producto y monetiza los contenidos. Capacitate y asesórate por verdaderos expertos en Procreator. ¿Y qué dice el gran manipulador? Es decir, ¿qué dicen los bancos centrales? Escuchemos. A Christine Lagarde. Esto es muy, muy reciente. Jefa del Banco Europeo. What are markets exactly playing out at the moment? They seem to be continuing testing central banks. How steep of a yield curve is it okay? They can test us as much as they want. We have a mandate. We have an aim. We're going to be riveted to that and we're going to do what is required in order to deliver on that. And we have exceptional circumstances to deal with at the moment. And we have exceptional tools to use at the moment and a battery of those. And we will use them as and when needed in order to, as I said, deliver on our mandate and deliver on our pledge to the economy. La presidenta del Banco Europeo ha vuelto a insistir en que el Banco Central dispone de las herramientas de política monetaria necesarias para hacer frente a la crisis económica y también al alza de rentabilidades de la deuda. Y ha desafiado incluso a los inversores y dice pues que los pongan a prueba esa capacidad. Es decir, en otras palabras, van a seguir imprimiendo, van a seguir comprando deuda y manteniendo las tasas de interés en cero. Ahora mismo los bancos centrales controlan absolutamente todo. ¿Queda que la idea? Controlar a los bancos, controlar el sistema financiero. ¿De acuerdo? Ahora mismo los bancos centrales se han fusionado con los gobiernos porque los déficits públicos se han disparado y van a tener que comprar toda la deuda pública. Luego, las bolsas solamente caerán cuando lo quiera el banco central. Los bancos centrales actúan por dos vías. Una, inyectando liquidez en el sistema. ¿Cómo? Comprando deuda pública, comprando bonos de alto rendimiento, comprando bonos de hipotecas, ¿de acuerdo? Y así meten liquidez en el sistema. Y por otro lado, controlan los tipos de interés y los bajan y los van a tener muy bajitos y han dicho que los van a tener muy bajitos hasta el año 2023. Ahora, aquí está el problema, ¿no? Recuerden las advertencias de Michael Burry, de Kieran Van Hesse, de Ray Dalio y otros sobre la hiperinflación. Bueno, escuchemos al experto optimista. Lo único, lo único que puede hacer descarrilar las bolsas en este momento es un crecimiento desbocado de la inflación. La inflación está creciendo, pero no hay riesgo de hiperinflación. Por lo tanto, mientras la inflación no crezca, nosotros seguimos apostando porque las bolsas lo más probable es que sigan subiendo. Pero, ¿estamos tan seguros de que tienen controlada la inflación? Así pensaban los de la idea de imprimir como locos en Venezuela y, bueno, ya vimos los resultados. Entonces, estarían cavando los bancos centrales y la Fed nuestra tumba, ¿no? Demasiado de algo en la calle pierde su valor, eso lo sabemos. Demasiados billetes pierden su valor, los precios suben y todo se viene abajo. Yo estoy tan preocupado de una democracia obteniendo la idea de que puedes simplemente imprimir dinero para resolver todos los problemas y, finalmente, sé que eso va a fallar. Singapur, que tiene una maravillosa economía, no tiene nada de dinero. Si yo estuviera ejecutando el mundo, me gustaría que los Estados Unidos estuviera en esa posición. Eso no es lo típico. Eso no es la posición. Todos estos políticos en Europa han aprendido de imprimir dinero. ¿Quién sabe cuando imprimir dinero se salga de control? Y, en el final, si imprimas demasiado mucho, te acabas en algo como Venezuela. Por eso creo que debemos ser cuidadosos y estar muy atentos. Viene una ola de bonanza increíble, demasiado dinero en la calle. Creo que es hora de sacar el dinero de los bancos. Ahí está sentado perdiendo valor. Compra inmuebles o compra oro y plata física si quieres proteger tu dinero. Si no quieres correr muchos riesgos. Claro, siempre me dicen ¿Pero cómo invierto en la bolsa? No tengo idea. Esto es en el caso de los que quieran invertir en la bolsa. Bueno, ahora como casi todo en este mundo puedes hacerlo tú mismo usando el internet. Yo te dejo abajo el link de la plataforma que me sirve a mí y que me parece más amigable al usuario. Pero primero, bueno, te invito a que te informes y te capacites sobre cómo hacerlo con cierta noción y responsabilidad. Hay muchos canales de YouTube con información valiosa al respecto. Si recuerdas el dicho de que en las grandes crisis se presentan las grandes oportunidades y si quieres aprovechar la oportunidad, bueno, invierte en la bolsa. En empresas de producción real, pero tienes que hacerlo claro, en el momento adecuado con el precio adecuado. En empresas chinas, como dice Ray Dalio, incluso en ETFs de oro, plata y petróleo y tener paciencia, esperar a que se hunda la parte ficticia del mercado y que las economías estallen por hiperinflación. En todo caso, es importante que hagas tu propia investigación. Ahora, si ya estás en la bolsa e inviertes en los índices, bueno, te puedo recordar la recomendación del legendario inversor Jack Vogel. Hay varias estrategias, pero él recomienda una ante la crisis. No hagas nada. Fíjate en este cuadro histórico, la bolsa sufre crash. Sí, ciertamente, siempre sufre crash, pero siempre se recupera. Siempre vuelve a levantar. Así que, atento. Bueno, dale me gusta a este video, compártelo y suscríbete. Gracias por estar allí y nos vemos en un próximo video.